La gente tonta de Castillo de Tello, que se ha cargado de profanar los santos para caer en la maldad y ha complacido su ego de humano, demostrando su capacidad de destrucción, con todo de construcción, han servido a la maldad. A mí personalmente no paran de estarme atacando, de decir que yo me le volteé contra el narco, cosa que nunca sucedió. Los hechos están comprobados. Todos los días están haciendo sus maldades, invocando males contra esta casa, contra mi persona, contra lo que es mío, que no les pertenece a ustedes. Han perdido la mentira y han dejado la verdad. Ahí está la iglesia dedicada a San José, con los filigreses llenos de mentiras, con hipocresía, que van a alabar a Dios, pero que nunca sienten lo que dicen, porque están llenos de vacío, llenos de un gran vacío, llenos de una gran mentira, llenos de hipocresía, de saqueo, de mundiza, de mundicia. Con esto les digo que aquí en Castillo de Teallo hubo un sacerdote que estuvo de paso, al que no le prestaron la atención. Es el padre Rafael Guizar y Valencia, que ahora está sepultado en la Catedral de Jalapa. Él mismo dijo, Castillo de Teallo llorará lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque no se ligaron en las cosas buenas, profanaron con la religión falsa, y los santeros, la religión que predicó Jesucristo. Por supuesto, ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo por medio del agua, pero han profanado con otras religiones la fe que Cristo publicó. Entre ellas es, amarás a tu Dios que va con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón y de tu pensamiento. Amarás y respetarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esas tres leyes le vas a toda la religión judeo-cristiana, de la cual ustedes están profanando por servirle a su narco, o mejor dicho, a sus conveniencias. No descansarán hasta verme muerto, pero trabajo les ha costado porque no he caído. Se los predico, se los predico. Él, y se los recuerdo yo. Casillo de Teayo, llorará lágrimas de sangre. Ahí están los hechos. No hay nada en Casillo de Teayo. No han construido hospitales ni clínicas de salud. No han repartido los programas. Se han robado todo. Se han repartido lo que les pertenece. No hemos ni tenido agua. No tenemos un pozo que nos distribuya agua. No hay nada. ¿Qué puede ofrecer Casillo de Teayo? Solamente maldad. Sigan el camino porque ustedes no descansan, no duermen, y no están tranquilos sus conciencias mientras no hacen males. Ese es su camino hasta el final de su vida.